rica presenta minuto evaporada rica hola soy giro casola y este es el minuto evaporada rica hoy vamos a preparar un chillo en salsa de risotto limoncillo y los ingredientes que vamos a utilizar solo sofrí el cebollín añade limoncillo el arroz la sal el caldo y la leche evaporada rica cocina hasta que el arroz esté saca limoncillo y licuado salar el pescado calentar un sartén con aceite de oliva y saltearlo por unos 3-4 minutos y listo rica presentó minuto evaporada rica